¡Ey, Braster! ¡Ey, Flagan! Nos estaremos en un parkour de motos que tiene, por cierto, muy buena pinta. Además es Galera Boa Sorte. Es parkour dedicado a os betas, o sea, cuidado, que somos los betas nosotros. Enois TMJ. Betas B de moto no comen con Sauvati. No, no comen con con Sauvati. Braster. ¿Cómo que no? Que no recomienda la Bati, creo que es, porque yo hablo portugués bastante bien, y creo que no. Pero nos la vamos a poner, ¿verdad? Sí. Básicamente. ¡Que se calle el creador este ya, coño! Anda, anda, el creador, ni que hostias. Nos da igual. Nos da igual todo. Yo me quedo asombrado y alucinado con el nivel de portugués, y inglés, y francés, y todos los idiomas que salen en las carreras. Te tengo. ¿Eh? Increíble, de verdad. ¿Cómo los comento, eh? Te quedas flipado, ¿no? Me encanta. Es que estudié en la Universidad de Wisconsin, Massachusetts. Que es muy conocida, ¿eh? En el mundo entero. ¡Hijo! Que es por aquí, tonto. He tomado un pequeño atajo, la verdad, pero oye. Podría haber estado bien, porque he caído bien, ¿sabes? Son 15 puntos. Yo llamo 7. 8. Ojo. A ver si aquí es ahora donde se complica la cosa. Sí, 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 sí. Si es lo de la miniatura, se complica. Créeme. Si es lo de la miniatura, la cosa se complica bastante. ¡Ah! Mierda. He querido empinarla tanto que no he podido. Sí, es que como te encanta empinar cosas. Eres el empinador de Archena, tú. Sí, tío. Baja, baja, tú. Lo tengo, ¿eh? ¡Perfecto! ¡Perfecto, Braster! ¡Oh! ¡En el borde me he quedado! Vale, quédate en el borde. Quédate en el borde. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Quédate en el borde. Voy a ver si te doy. Braster. Entre que la he empinado y ahora me he querido dar, yo ya no sé si esto va a ser para la mayoría de 18 años, ¿eh? Puede ser. Nunca lo sabremos. Vale, estoy en el borde. ¡Te veo, te veo! ¡Ah! Casi, Braster. ¡Adiós, Braster! ¿Cómo vas? ¡Dios, la piedra! ¿Cómo que casi? ¿Lo has cogido? Claro que lo he cogido, mira. ¿Ah? Pues yo te he visto caerte para abajo, ¿eh? Sí, sí, y yo también. Y yo también. Escucha, este parkour tiene pinta de ser complicado, también te lo digo, ¿eh? Tiene pinta, tiene pinta, pero esto es un moto. Porque había muchos puntos, había, había muchos puntos al principio. La moto... O sea, esto no se puede pasar con la moto. Claro, es que esto es un mixto. La moto es para el principio, ¿vale? Y luego el resto se hace ya sin moto. Te has caído por la puerta. ¡Quieto, quieto, coño! Vale, 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 vamos. Vale, vale, vamos, Raster. Tú primero. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Con pistola o sin pistola? Sin pistola, sin pistola, como los valientes. ¿Cómo que sin pistola? Vamos. Sin pistola no puedo. ¿Qué cojones? Vale, vale, vale. Creo que hay que hacer aquí. Hay que ir por el ascensor, ¿eh? Tú es que te has acostumbrado a lo... Hostia, ¿sí eso? Vale, creo que hay que ir por aquí. ¡Me he caído, Raster! Las zapatillas, tú. Las zapatillas... Vamos, 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 vamos. Que lo tenemos, ¿eh, Raster? Lo tenemos que conseguir. Nosotros podemos. Esto es un parkour hecho exclusivamente para poder conseguirlo. Nosotros. Adiós, Raster. Es que cada vez que te mueves, cada vez que te mueves, tío... Te he visto pasar. Te he visto pasar para abajo. Es moverte y caerte, tío. Con el personaje. ¡No, no, 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 no! Tienes que ir apuntando. ¡Hijo! ¿Te has caído? Vale, vale. ¿Lo tengo? Puedes ir apuntando, pero en realidad tampoco hace falta, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí que hace falta. Yo no he apuntado un momento y... ¡Zasca! Yo no estoy apuntando, ¿eh? Y me lo estoy pasando. Vale, ahora hay que ir a un ascensor. Tendríamos que caer. Tendríamos que saltar. Vale. Lo tengo, ¿eh, Raster? A ver, está claro que tú eres mejor que yo en estas mierdas. Clarísimo. O sea... Claro, tú juegas con Wiggy y Galgo a los de arriba. Eso es verdad. Eso es verdad, Raster. Eso es verdad. No te voy a engañar. Cuidado ahí, que tienes que ir. Cuidado, ¿eh? Vale, perfecto. Ahora ven y ya lo tienes. Eso es, Raster. Vamos, vamos, vamos. Y aquí tienes que saltar. Vale, salta. Con un saltito. Perfecto. Aquí otro saltito. Vale, y esto es por aquí. Vale, tenemos punto, Raster. Tenemos punto. Vamos, ¿lo has cogido? No. ¡Ay, Raster! Te he podido joder la vida ahora mismo, lo sabes, ¿no? Toma. Pues listo, ahora vas a ir a las codazos. ¿Qué haces? Soy como Banspense. Aquí soy un chulo. ¿Qué haces, Raster? Vale, Raster, lo tenemos, ¿eh? Uy, madre mía, ¿tú? ¿Por dónde se...? Mi personaje se va por todos lados, menos por donde tiene que ir. No, Raster. A ver, voy a intentar pasármelo sin apuntar con la pistola, ¿vale? Venga, tira. ¡Pero qué cabrón! Es que yo te he visto caerte, ¿sabes? Y después te teletransportas arriba, tío. ¡Me cago en su puta madre! ¡Qué puño te ha llevado, hijo! Y te has caído también, ¿eh? Totalmente gratuito, tú. Me cago en tu pide. Sí, sí, me he tirado, Raster. ¡Ah, claro, claro! Me he tirado, dice. Me he tirado porque he querido. Pero mira, es que se acelera, tío. Se acelera el puto payaso. Voy a acelerar, ¿eh? El puto payaso este. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué hostia me va en la cabeza, tú! ¿Pero qué haces? Me he puesto nervioso arriba, tú. Que me he puesto nervioso, tío. He empezado a oscilar de un lado a otro. A oscilar. Eso es porque no apuntas, tío. La oscilación vuelve. Espérame, Raster, que esto tenemos que ir juntos, tío. Que esto mola yendo juntos. Una polla que tú me tiras y no me cojo el punto. No, no, no. Hombre, pero ya cuando hemos pasado. ¡Pero qué hace! ¡Qué hace! ¡Qué hace! ¡Oh, lo abraste! ¡Qué es un normal! ¡Qué es un... Espérate, Fargan. Escúchame, escúchame. Hay un sitio en el que si tú saltas, tu personaje va a tirarse como al agua, pero no hay agua. Y te das una hostia, ¿no? Y te das una hostia que te cae. Al final te cae. Espera, es... Cuando veas la rampa del revés, no salte. Cuando veas la rampa del revés, no salte, tío. Te lo recomiendo, eh. Braster, que yo me lo... Que yo sé que no hay que saltar, Braster. ¡Claro! Mira, tócame los pies, ¿eh, hijo? ¿No ves? ¿No ves que no hay que saltar aquí, Braster? Ahí, Braster. Ahí, ahí salto yo. Ahí salto yo. Me lo he pasado ya. Como encima del agua, tío. ¿Pero y dónde te has caído? Ahí, ahí. Pero si saltas de frente, te caes en la tabla. No, mira, espera, te lo explico. ¿Me ves? Hazlo, hazlo, hazlo para que te veas. Mira. Lo voy a hacer. ¿Dónde has saltado? Aquí. ¿Dónde has saltado? ¿Ves? No, 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 espera, espera. Que eso no es lo que me ha hecho antes, ¿eh? Esa mierda no me la ha hecho a mí antes. ¿Qué te has hecho? Me ha hecho así, a ver. ¡Esto! ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Sí. ¿Lo has visto? Lo he visto, lo he visto. ¡Flipa, tío! Se tira de cabeza contra el madero, tú. Se tira de cabeza el subnormal. No te digo yo que es un puto payaso de mierda, tío. Puto personaje este. Gilipo. Se tira contra el agua y se da contra el madero en la cara. Que sí, que sí. Que se la suda todo, tío. Como le encanta chupar maderos, tú, al personaje. Mi personaje y yo no congeniamos bien. No, 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 no. Vale, ya estoy aquí, Braster. Siguiente punto conseguido, Braster. ¡No! Te digo yo que mi personaje... Voy contigo, ¿eh? Escúchame, yo le digo al personaje que haga cosas y mi personaje hace lo que le sale de la polla, ¿eh? Me he pegado una hostia, pero esto no se ha visto, ¿eh? No te preocupes. Ah, es que no había que hacer nada. Igualmente subir. Solo subir y ya está. Vale. Vale, esto, esto, Braster. Esto no es saltando, ¿vale? Fargan, por favor, no me troleen ni me hagan nada de eso. No, 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 no. No, no, si saltas te va a hacer eso. Lo que te has hecho a ti. Mira, esto es así corriendo, ¿ves? Mira, ¿lo has visto? ¿Cómo lo he pasado? ¿Sí? ¿No lo has visto? Mira, por el borde, mira, mira, mira. ¿Ves? Vale. Todos, se pueden hacer todos. Me cago en su puta madre. Te digo yo, escúchame, lo he hecho corriendo, Fargan. Lo he hecho corriendo, tío. Lo he hecho corriendo, tío. Y es que se la suda a mi personaje. No sé lo que le pasa a mi personaje hoy, que está subnormal perdido, ¿eh? No sé. Está, está jilipado. Un braster, un braster. ¿Qué? Un braster. Que no era corriendo, que no era saltando, que te he troleado. No me jodas. ¿Y te ha salido bien a ti? Sí, no sé ni cómo. Me ha salido bien a mí. Lo mato. Lo mato. No sé ni cómo. No sé, me he quedado flipado. Me he quedado flipado cuando me ha salido dos veces. Te lo juro. Pero es que ese sí. Ese sí se puede hacer andando. Nosotros no. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Es que hay mala gente, tío. ¿Cómo se puede ser tan rata de Globoco? Dios. Dios. Buah. Ya está. Hasta luego. No, ¿eh? No. Que te follen. Cabrón. Hijo de puta. Y yo diciendo, no me trolees, que ya es la puta cuarta vez que me pasa lo de... Lo de Nadal. No, no, te lo prometo que no, no sé qué. Hijo de puta. Ay, Dios. Qué risa, tú. Qué fucking risa, tío. Mira, que te he empomado, hijo. Que no te quiero ver. No, pero a este. Que lo tienes, no, que lo tienes. No te quiero ver. ¿Qué haces? Que no te quiero ver más. 3-0. 3-0 te mato, te lo juro, ¿eh? No, polla. Déjame que me pase esto. Es que me pone nervioso. Pero si te estoy viendo solo para ver cómo lo haces. Que... Estés quieto. Déjame. ¡Braster! Te juro que te... Te juro que te mato, ¿eh? La próxima vez. Ya puedes matarme. Ya puedes matarme. No quiero matarte. Mira. No quiero matarte. Y se queda... Es que mi personaje se queda... Se queda igual que... Pero voy a pasar corriendo, Braster. No pasa nada. Atento como me pasa esto corriendo. Bueno, la apetecía nadar, tú. La apetecía darse un baño, tú. Ay. Ay, lo he muerto. La apetecía darse un bañito, tú. Vale, ojo. Venga, Braster, que lo tenemos, ¿eh? Cuidado que vienen luego los árboles de los... ¿Cómo no querías que te matase, Fargan? Si me estabas poniendo nervioso. Y cada vez que yo apuntaba... Te apuntaba a ti. Me apuntaba... Me apuntaba a ti. Esto es fácil, ¿eh? Esto es fácil. Las finuras, tío. Cómo suenan mis botas con la punta de hierro, ¿eh? Bueno, yo mis chanclas las tengo... Le he hecho super glue. Entre la planta del pie y la... Y la chancla ya he hecho super glue. Tú, ¿esto por dónde es? Es por el... Por el este blanco, tío. Sí, pero es que... Veo mucho blanco aquí. Pues... Tú por el... Por la... ¿Cómo vas? Dios, qué tenso es esto, Braster. Esto es tensísimo, ¿eh? Es más tenso que tu frenillo del pene, tú. A ver... ¡Eh! 5-0, Braster. No pensaba... No pensaba que te iba... Que te iba a matar. Claro. No, pensabas... Pensabas que no me ibas a matar. No te jode. No, no, pero te lo digo en serio. Toma el porculo. Te rompo las gafas, hijo. ¿Esto es con moto? Sí. Digo yo, vamos. Sí, polla. ¡Quieta! No, quieto, cabrón. Esto es con moto. Estas piedras son super fáciles. Estas piedras son super fáciles. Pero vamos. Esto es andando, Fargan. Es andando. Ah, te lo has pasado mal, ¿no? Andando. No, no, no. Se puede pasar con moto... Se puede hacer la trampa. ¿Cómo va a ser con moto esto? ¿Cómo va a ser andando esto, Braxtel? Sí, que es con... Es andando. ¿Cómo saltar de una piedra a otra? ¿Me lo puedes explicar? A ver, explícamelo. Ya, voy, voy. Te lo explico fácilmente, ¿vale? Como tú me has explicado lo otro. ¿Eh? Verás. A ver. Déjame, anda. Déjame, déjame. Ahí. Y tú de que te ríes, mamón. Porca miseria. Por favor, necesito que me lo expliques otra vez, que no me ha quedado claro, ¿eh? A ver. No me ha quedado muy claro cómo se pasa esto, tú. Joder, tío. No se puede pasar esta mierda, ¿eh? Te has comido la puca de la piedra. Creo que se pasa así. Creo que se pasa así. Corriendo. De este al otro. Míralo, míralo. ¿Lo has visto? De este al otro. Es que es lo que te digo, tío. Mi personaje es que es un normal. O sea, el tío lo hace bien. Bien, de lujo. Perfecto. Lo he muerto. ¿Vale? Ya está el árbol de Nosferatu aquí, tú. Vamos, que me lo paso, ¿eh? Vale, vale. Lo he pasado, ¿eh? El árbol, ¿por dónde es, Fargan? Es aquí. Por recto. Vale, vale. Me lo paso, me lo paso. ¿Dónde está el siguiente punto? No lo sé. Ahí abajo, ¿no? Vale, aquí. Creo que es invisible esto, ¿no? Sí, pero hay un espacio en el que no. Ostras. Espera, espera, espera. Quieto, quieto. Quieto. Que creo que sé cómo se rompe esto. Quítate. ¡Ah, buena, buena, buena! ¡Qué fuerza la hostia! ¡Soy el puto Hulk, joder! Vale, buena, buena. Bien, bien. Vamos a coger otro punto, tío. Pero tenemos punto de verdad. Yo creo que tiene que estar... Joder, las moscas, ¿cómo suenan, no? ¿Te has cagado, Blaster? Escúchame, tenemos punto seguro, Fargan. Espero que sí, tío. Yo no estoy seguro de que tengamos punto seguro, ¿eh? A ver, veo un punto ahí, tío. Sí, pero... No me jodas, ¿eh? Como no haya punto, me cago en todo, ¿eh? Esto va a ser súper tenso. Tú imagínate que ahora te caes y tienes que reaparecer donde antes del árbol de Novo de Feratur. Pues me cago en subida, ¿eh? Vale, esto es invisible, pero no sé hasta qué punto es invisible. O sea, creo que hasta aquí... Un poquito más ahí, exactamente. Vale. Creo que aquí podemos subir bien. Vale. ¿Lo tienes, no? Sí, sí. Guau, chaval. Como nos caigamos ahora, Blaster, nos da un soponcio, ¿eh? Un soponcio es poco. Nos da algo, ¿eh? Te lo juro. Sí, sí. Carro de Manolo Escobar. Yo lo que tengo claro es que mi personaje hoy está de un modo subnormal. Es mejor hacerlo con calma el carro de Manolo Escobar. Ya te lo digo, ¿eh? Sí, sí. Ya, lo acabo de hacer. Vale, vamos. Siguiente. Dios, chaval. Creo que el punto está arriba, ¿no? Vale, vale, está arriba, ¿eh? Sí, sí, sí. Está ahí, está ahí. O sea, nos queda este carro. Nos queda este carro, ¿eh? Vale. ¡Vale! Lo tengo. ¡Oh, chaval! Fargan. ¡Oh! Me había quedado pillado, tío. Qué buena, tú. Qué buena. Corre, vamos a pasar. Hay otro punto aquí. No, no se puede pasar. No, no se puede pasar. Hay que... Ah, vale, es por aquí. Ah, vale, espera. Ya, ya, ya está, ya está. Es por aquí, por aquí. ¿Cómo que ya está? ¡Lo tenemos, Braster! ¡Uh! Ya está, tenemos la meta ahí, ¿no? Lo hemos conseguido. No, creo que hay que volar a la meta. Hay que reiniciar y hay que ir con moto. Sí, sí, es verdad. ¡Uy! ¡Pero, espera, espera! ¡No, no, no, no! ¡Uh! Me he salido, me he salido, me he salido. Me he salido, que te he visto. Ahí. ¿Para otra vez? Vale. No, no, no. ¡Pamos Braster! Venga, vale. Joder, de verdad. Lo que no sé es dónde está la meta, ¿eh? Lo que no sé es dónde está la meta. Oye, me ha gustado mucho este parkour, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha estado tenso. Ah, mira, la meta está ahí más o menos fácil. Ha estado tenso y gracioso, ¿eh? Sí, sí, ha molado, ha molado. Del tirón, ¿eh? Sí, sí, métete, métete. ¡Poo! ¡Vamos! Dios, costia. ¿Vis qué? Oye. Ha molado mucho, ¿eh? O sea, me ha molado mucho este parkour. No sé de quién es, pero me ha molado mucho. Sí. Y más parkour así estaría muy bien, ¿eh? El parkour brasileiro de la muerte. Ha estado muy bien, ¿eh? Ha estado muy bien. Ha estado muy bien. Sobre todo cuando me has enseñado a pasar las piedras. ¡Buah! He aprendido un montón, ¿eh? Bueno, y cuando me has enseñado a subir la rampa esa, ¿qué? Ha sido tremendo, tú. Te lo juro, mi personaje, cada día lo veo más idiota, ¿eh? Yo no sé de qué pasa. Como el dueño, como el que lo maneja. Ay, ¿tu madre qué?